Yo soy un negro bien feo, alto con naturaleza Pero con ideas bonitas metidas en la cabeza Excelente caballero, esa ha sido mi grandeza Amable con todo aquel que alante se me atraviesa Rincueco en una sola pasa cuando una mujer me besa Porque ellas son para mi la más radiante belleza Yo al lado de una mujer pago hasta que haya cerveza Porque ellas son más sabrosas que pasta con mayonesa Más trueltistas alentibles junto con las cuerdas gruesas Que yo le sigo cantando con talento y con destreza Cuando estoy en mi chinchorro no espero que otro me besa Porque soy más resabiao que un perro abajo de una mesa En mi tierra el hombre macho se cae pero se endereza A mi me pasó una vaina cuando se me fue Teresa Ella pensaba que a mi me iba a matar la tristeza Yo estoy vivito y coleando y a ella ni se le reza A mi no me asustan gritos ni les temo a la pobreza Porque yo nací en el monte cuando no había maluqueza Al desamparado le tiendo la mano mía con franqueza Y el día que mato una red a todos les doy su presa En esta ruta que llevo aspiro mucha riqueza Para ganarme la plata mi trabajo no me pesa Entre cerebro y garganta lo que tengo es una empresa Y gano hasta más billetes que un gerente en PDVSA Como quisiera vivir al lado de una princesa Para casarme con ella y disfrutar su belleza Pasar la luna de miel allá en la ciudad marquesa Y pa' pasearla me compro una linda fortaleza Cuando una mujer me gusta le hablo con delicadeza Porque ellas son sabrositas como el dulce de cereza Le digo cosas bonitas en diferentes conversas Y al rato estamos los dos juntos cabeza y cabeza Al Nazareno de Achagua yo le debo una promesa Este año en Semana Santa se la pago entre la iglesia Lo ofrecí porque un pajú por poquito me espescueza Porque me encontró abrazando a su catira vanesa Pero a mi nadie ha podido agarrarme de sorpresa Al pajú te lo conozco por la forma en que se expresa A ese le fabrico rápido un galón de ligereza Y en menos de una semana dejaron las pajúesas Yo como trabajo llano en apura y portuguesa Sé como mata una red como un chiguireza Y como soy hablador no me enreda la torpeza Y desde lejos conozco a quien le gusta la mabeza A mi siempre me ha gustado hablar lo que me interesa Con toda mi honestidad no me gustan las vivesas Si no hay pescado en el charco lo busco entre la represa Y el saluro no descubro donde está la hediondeza Y el saluro no descubro donde está la pena Y el saluro no descubro donde está la pena Y el saluro no descubro donde está la pena Y el saluro no descubro donde está la pena Y el saluro no descubro donde está la pena Y el saluro no descubro donde está la pena